y le dejo el diente ahí, la garantía es eso capítulo número 2 día de la valoración familiar, por favor que apoye si es familia es apoye si es familia es apoye, de ley si si no no eso fue lo que dije me preguntaban que aventuras y inversión es fuerte y fiel de gran corazón ser amable esta solución la magia lo hace aún mejor porque es no si no estoy hablando es porque mi perro está ladrando mi little pony, la magia de la amistad oye cansa tonto, deja de alcanzanear y mueve el cabucho si ¿lista abuela? día de la valoración familiar a ver que bonito o no hay jalea de zapamanzana toma esto es uno de tus ingredientes herbales secretos para la jalea de zapamanzana es una escoba ahora ponte a barrer pequeña y mientras barres yo haré el este este ah plumas de pony olvidaría mi melena si no estuviera pegada a mi cabeza ojalá cambios que mal clima pero el clima no lo manejaban los pedazos llegaron puntuales las hojas de zapamanzana ah es calculado ¿qué están haciendo? ¿qué tal señor Smith? ¿te escuché bien? ¿te habrá una cosecha de zapamanzanas en unos días? cuatro días para ser exactos seamos sinceros todos quisiéramos tener la cutie mark del dinero desnoticias y como siempre compraré sus primeros cien frascos claro yo prefiero rich ay la cutie mark loco ay pobre pobre cosita tener que hacer toda esa jalea de zapamanzana con la abuela Smith en realidad estaba ansiosa por hacer jalea de zapamanzana desde hace años no me refiero a la jalea me refiero a la abuela Smith ¿qué tiene? es tu abuela ¿no? ¿de qué hablas? ya sabes con sus tontos hábitos cómo olvida las cosas y te hace usar estos ridículos disfraces la abuela dijo que el agua necesita qué suerte que estás en la granja y no en la ciudad donde todos los polis podrían verte descuida tu secreto está salvo conmigo tontos hábitos no le está haciendo dudar le está haciendo dudar de su familia doctor hoops ya no las hacen igual que antes hola si la muerde la compra le dejo el diente ahí la garantía es eso ¿qué eff? hola ¿qué tal abejas? abejadras, abejáis todas han estado ocupadas abejitas ¿no es verdad? abuela ¿no hay una forma menos tonta de obtener la piel? ¡ah! ¡Ah! ¡Pero si esto es precioso! ¡Basta ya! ¡Y es perfecto para la jalea de zapamanzana! ¡Shh! ¡Ya basta, abuela! ¡Abuela, basta! ¡Estos ponis de allá me están mirando! ¿Qué? ¿Esas potrancas son tus amigas? ¿Qué tal, pequeños bombones? ¡Hola, abuela Smith! ¡Hola, bombón! ¡Qué muñecas! Pues cuando yo era pequeña, las ponis no eran tan bonitas. Terminamos las compras, abuela, porque quisiera volver a la granja. ¡Rápido! ¡Todo listo, pequeñita! ¡Tengo mi miel! ¡Uy, uy! ¡Tengo mi miel! ¡Uy, uy! ¡Tengo mi miel, Lorelay! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoyarle! Tiene que mostrar que no se debe avergonzar de su familia. ¡Por favor! ¡Qué aburrido su historia! Bueno, gracias, señor Filthy. Digo, señor Rich. ¡Qué maravilloso día de compartir! Y gracias por ser parte del Día de la Valoración Familiar. Ahora, veamos quién traerá a un familiar el próximo lunes de Día de la Valoración Familiar. ¡Oh! ¡Apple Boom! ¡Señorita Cheryly! ¡El lunes cosechamos zapamanzanas! ¡Y Applejack y Big Macintosh estarán muy ocupados para venir a hablar! ¡Oh, sí! Bueno, ¿hay algún otro pony en tu familia que pueda...? ¡La abuela! ¡Señorita Cheryly! ¡La abuela Smith y Apple Bloom no trabaja en la cosecha! ¡Ella podría venir! ¡Oh! ¡Pero no! ¡No sería bueno! ¡Es una espléndida idea, Diamond Teara! ¡Apple Bloom! ¡Vas a traer a la abuela Smith el lunes! ¡Que tengan un buen fin de semana, ponis! Algo que tienen que aprender siempre, muchachos. La familia con orgullo. ¡El lunes! ¡Puérame reír de todo, Ponyme! ¡Ay, lo siento, Apple Bloom! Ya te dije que no podemos dejar la cosecha para el evento de tu escuela. ¿Sabes lo que pasará? ¡Lo sé! Después del quinto día, las zapamanzanas desaparecen. ¡Oh, la señal de las aves! ¡A ver, mira, en forma de corazoncito, todavía lo hacen! ¡Excelente! ¿Qué clase de fruta es esto? Muy extraño, ¿eh? ¡Guau! Bueno, caracoles flojos, muevan el tabús. Lo siento, Apple Bloom. No te angusties. A la abuela Smith no le faltan historias divertidas que contar. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Me ha nacido una curiosidad muy, 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 muy loco. Los padres de Applejack, ¿se sabe? No se sabe. ¿Aparecen? ¿No aparecen? ¿Por qué? O sea, ahí te estás sufriendo todo, pero... Les. Nada más. No puedo... Me da longer. Me da成añas preguntan. ¿Ovenada? ¿Deshonrada? ¿Mortificada? ¡Humillad! ¿Qué? ¿Eres un diccionario? ¡Ya cálmate! ¿Vinimos a ayudarte? Después de todo, somos los Cutymar Crusaders. Encontraremos el modo de posponer tu presentación. pero como todas estas preocupaciones me enferman enferma eso es vamos atención no quiero ningún quejido yorikeo o grietas bajo presión fue suficientemente clara en teoría mató un frasco abuela smith estábamos a punto de ir a buscarla parece que tendrá que quedarse en casa toda la semana perfecta como una pera en su punto va a faltar al colegio escápate la manzana manzana manzanas muy extrañas no podemos cambiar el día de la valoración familiar así que cambiamos el día de la cosecha no se ven muy maduras cosechar manzanas antes de tiempo no es malo no lo sé los árboles de zapamanzanas no son como los árboles normales exacto que tan diferente puede ser bien me he recibido esa descarga no podemos tirarlas hay que cortarlas nos manda a volar hay que cortarlas que están haciendo Es un muñeco o están aprovechando que está durmiendo Está durmiendo Y silbando Digo, tengo que regar las flores y alimentar a las ovejas Es una lástima, lo pospondremos No, la cago ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo está, señorita Jerry Lee? ¿Viendo aparadores? Ah, no Eh, usted me pidió que viniera para decirme que no podía ir al día de la valoración familiar ¡Tanterías! No me lo perdería ni por todo el té de Canterlot Pero no acaba de decir ¡Hasta el lunes! Se va volando Saben que todo este problema surgió por culpa de De la coronita, ¿no? La Kiara, no sé qué cosa es Porque al inicio ella estaba muy orgullosa y muy feliz con su abuelita Pero la otra le hizo Perder la confianza, se puede decir Y ya pues No, la abuelita es buena ¡Ella jamás despierta de su siesta! ¿Desearía poder irme de aquí y ocultarme? Pues no puedes irte Pero tal vez otra Pony sí pueda ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿A qué? Estas frutas son de Raybonday La cosecha de zapamanzanas ha comenzado Y mañana vamos a hacer jalea de zapamanzana Señorita, abuelo Smith, telegrama Pues no puedo creerlo El tío Apple Strudel quiere que vaya a visitarlo Y puedes alcanzar el tren de las ocho Ya te hice tu equipaje Pues qué amable Pero no te preocupes, muñequita Nalgada, todavía le da ¿Vale a hacer la jalea? Ese viaje en tren dura todo el día Estoy a salvo Para el día de la valoración de hoy Nos complace recibir a la abuela Smith ¿Apul Bloom? ¿La abuela Smith es aquí? Está relajada Lo siento, señorita Cherryly Yo quería, pero no vino Volvió ¿Cómo estás? Estoy feliz como un cerdo en lodo fresco ¿Qué? ¿Qué haces aquí, abuela? ¿No llegó el tren? Eh, no, sí llegó Y el tío Apple Strudel estaba en él Ahora son dos Estoy ansiosa por escuchar la presentación de la abuela Smith Si es que recuerdo algo de ella Asiento, por favor Hace mucho cuando yo era una pequeña pony Todo era muy diferente aquí en Ponyville Porque no existía nada de Ponyville Así es, mis pequeñas ponies Yo y mi familia éramos ponies peregrinos Cuando yo era una pequeña potranca Nos aventurábamos muy lejos Recolectando semillas nuevas y vendiendo las viejas Pero mi papá era el mejor recolector de semillas de toda ecuestria Pero un día La familia Smith se encontró en la más hermosa La más grandiosa y magnífica de todas las ciudades Un lugar llamado Ganderloth Y les puedo asegurar que jamás vi algo igual Ni antes ni después Y como si la belleza de esta ciudad no fuera suficiente De pronto apareció La princesa Celestia La más noble de todos los ponis Se mantiene joven ¿No? ¿No pasó por ahí? Se detuvo a mirar la colección de semillas de mi papá Luego la princesa Celestia Vio que estábamos exhaustos y ansiosos por encontrar hogar fijo Y como ella era una princesa real Supo exactamente el lugar ideal para que sentáramos cabeza Mi papá le agradeció efusivamente Celosa al tóxico a su esposa Uy Yo sabía que había criaturas viviendo ahí Debía haber algo que comer Estaba oscuro y húmedo Y no les mentiré Era aterrador Pero cada rincón estaba cubierto de flora Y sin darme cuenta Estaba parada ante uno de los más increíbles ¡Manzanos! ¿Ella lo discutió entonces? Por así decir Uy ¿Y eso? ¡Jórrele! Mi papá y yo plantamos las semillas de manzano Y de repente crecieron como relámpagos De verdad como relámpagos Crecidos más rápido de lo que canta un gallo Y cada año puse mucha atención A las señales de la temporada especial de cosecha Como el clima que afecta al bosque Como los lobos que aullan cuando crecen las zapamanzanas Y como desaparecen y no las cosechan todas en un día Y el fruto de nuestra labor fue el mejor fruto que habíamos tomado ¡Loco! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! Los ponis venían de muy lejos a nuestra granca Solo para probar mi jalea de zapamanzana No es que esté loca Algunos se quedaron como Stingham Es el bisabuelo de Diamond Tiara De hecho lo primero que llegó a vender fue mi jalea de zapamanzana ¡Centavos! Es suquitimar En poco tiempo tuvimos una linda y pequeña ciudad Repleta de toda clase de ponis Y así fue como se fundó Ponyville Ella fundó Ponyville En cierta forma ¡Loco! Su familia Me parece eso ¡Ay! ¡Muchas gracias pequeñas ponis! ¡Ya! ¡Ya! ¡No es para tanto! Entonces de no ser por ti la zapamanzana Ponyville no existiría Exacto En efecto mi pequeña Si no fuera por mi abuelo Speed Tu papá no tendría su negocio Uy Cómetela esa Pero Sí Pero ella es solo una ansiada desquiciada No es una buena desquiciada Es la poni más asombrosa de todo Ponyville ¡Qué bonito episodio! Esta es la mejor jalea de zapamanzana que he probado Debe ser porque tú tuviste algo que ver con ella Apple Bloom Por supuesto Apple Bloom es una experta haciendo jalea de zapamanzana ¿Lo soy? Supongo que el día de la valoración familiar salió bien ¡Claro! Mi abuel es mi de súper especial Solo que lo olvidé por un rato Ah descuida Yo olvido cosas todo el tiempo Ahora debo ir a No, la abuela se ha robado un show ¿Quién va con la abuela a cantarle al agua? ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡A veces! ¡Estoy muchera! ¡Ay! ¡Pero papá! Anda, anda Hermoso episodio Hermoso episodio, loco Herm... ¡Ah! ¡A la miércoles! Es muy bueno Es muy buen episodio O sea, a mí me... Le mete el ore y le mete sentimiento ¡Suscríbete!